Viene, 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 viene y viene. Vamos a darle rapidito a esto porque necesitamos acabar este podcast. Este ha sido el mega podcast que he grabado. Esta es la tercera parte. Así que vamos a darle rapidito aquí a este podcast. La tercera parte. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En la... Dame a bajar un momentito aquí la musiquita. Más o menos ahí, qué sé yo, que esté de background, pero que no moleste. So, ¿en qué nos quedamos? Pues fíjate, yo les hablé del Ocean City, ¿verdad? Sí, en el podcast pasado terminamos con Ocean City. Y resumiendo Ocean City, pues es este un tipo de tablado enorme, donde es una zona turística, donde el alcohol está prohibido, está baneado, como dicen por ahí, banned. Y es bien tranquilo el lugar porque no hay problemas. ¿Por qué? Porque la gente no está borracha, no se está arrastrando por las cunetas. Es un lugar bien familiar, bien bonito, donde están los apartamentos, están las calles, están la urbanización, hay hasta una escuela. Y hay un tipo de tablado enorme que yo creo que caben hasta carros allá adentro, si los permiten. Y hay muchos locales de todo. Ahí fue donde nos tomamos una fotografía familiar entre todos. Y hay lugares para comer, hay un tipo de feria donde hay atracciones. Yo me monté con los nenes míos en una estrella. Y hay distintas atracciones. Nos montamos en una que me gustó mucho, que aunque es pequeña, pero es bien poderosa. Y era una que parecía un pulpo donde te daba la vuelta y te subía y te bajaba, te subía y te bajaba, te subía y te bajaba. Y literalmente, tú te sentías wow. La machina es pequeña, pero es bien poderosa. Y disfrutamos. Aparte de que cayó un pequeño aguacero, pero nada, no es para preocuparse. Así que Ocean City tiene playas también, arena blanquita, enorme, la gente bañable. Eso que es un lugar nítido para uno hacer, como quien dice, sus vacaciones. Separarlo desde ahora, un apartamentito por allí y hacer unas buenas vacaciones. Disfrutarla en familia. Así que Ocean City los recomiendo. Una vez salimos de Ocean City, ya era, eso fue sábado. Entonces llegó el domingo. Este domingo, yo creo que fue el domingo más malo del weekend entero. Digo, es que depende cómo uno vea la situación. Pero sí, el domingo fue difícil. Ese domingo 25 de julio fue difícil. Y les voy a explicar por qué. Nosotros nos levantamos por la mañana, ese domingo. Y antes de ir hacia el área de New York, para quedarnos los próximos cuatro días. Pues decidimos hacer un barbecue esa mañana. Y el barbecue y la comida y todo quedó de show, perfecto. O sea, no había el por qué quejarse de nada. Durante esa mañana, encontramos la noticia de que ese domingo en New York era la gran famosa parada gay. Díctase a la madre. Y uno decía, y yo dije, yo dije, pero pues van a haber muchas calles cerradas. Se nos va a ser un poquito difícil llegar hasta nuestro hotel que está en el corazón de Manhattan. Para decirles más, yo me iba a quedar en el hotel que se llamaba el Manhattan at Times Square, algo así. Y yo estaba a ley de nada, de dos o tres o cuatro bloques cerquita del Central Park. Y como era la parada gay ese día, yo decía, esto va a estar medio difícil. ¿Qué hacemos, mi gente? Pues entre todos llegamos a un acuerdo donde dijimos, pues mira, ¿por qué no mejor? El check-in es a las tres. Vamos a dejarle tiempo al tiempo. Podemos irnos de noche después del check-in. Para así esperar a que la parada bajara y se fuera. Sí, Pepe. Yo en realidad no sé qué fue peor. Porque hay un dicho por ahí que dice que first come, first serve. O sea, los primeros que llegan son los primeros que se sirven. Se sirven con la cucharada grande. Y les voy a explicar más adelante el por qué. So, cuando ya ese domingo dieron las tres de la tarde, ahí fue que decidimos salir desde New Jersey hacia New York. Y era un viaje de más o menos dos horas y media. El mismo tramo que tuvimos cuando llegamos de New York a New Jersey, pues lo mismo de New Jersey a New York. Así que salimos esa tarde para allá, nos montamos en la guagua, arrancamos, qué sé yo, todo iba muy bien. Ya cuando llegamos a New York, estábamos buscando, lógico, cómo llegar al Manhattan, al hotel de Manhattan at Times Square, algo así que decía. Y entonces, tan pronto llegamos al área de New York, pues ahí es que tú empezabas a ver el tapón. Porque nos metimos por el famoso Lincoln Tunnel. Y es este túnel que para entrar a New York, a la isla de Manhattan, tú, como quien dice, literalmente te metes en este túnel que va por debajo del agua, por debajo del Hudson River, hasta llegar al otro lado, en la isleta de Manhattan. So, cuando llegamos rápidamente, pues buscamos el estacionamiento, nos estacionamos, qué sé yo, era pagando. El hotel, pues te hacía un voucher, te daba un precio módico para que te saliera más barato o hasta gratis. Y entonces, cuando llegamos al hotel, pues bajamos las maletas, qué sé yo, caminamos, todo hasta el momento, pues muy bonito. Se veían las luces de New York, se veía el movimiento de gente, una perdición, una cosa terrible. Tú veas los gays, para aquí y para abajo, por todos lados. Y entonces, cuando llegamos al front desk, había una fila terrible, enorme. Y yo decía, pues nada, mis hijos, siéntense allí en una esquina y yo me quedo aquí haciendo fila. Bueno, pues haciendo fila, yo estoy haciendo fila y yo empiezo a notar al frente, a lo lejos, yo era, qué sé yo, como el número 10 haciendo fila. Pero cuando tú estás en un lugar, tú se supone que no te distraigas y comiences a ver la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta fila es tan larga? La fila está fluyendo. Si está fluyendo, no hay nada, no hay nada malo. Está pasando, o sea, simplemente es que hay mucha gente. Pero yo veía al frente del front desk, alguien por allí peleando. Aquel era, creo que era árabe o hindú. Tú lo reconocías que no era de allí por su voz. Y decía, este tipo está peleando, ¿por qué será? Y se escuchaban así como que cositas de room, qué sé yo, y bla, 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 y book, y book, y qué sé yo qué carajo. Y book, y book por aquí, y book por allá. Y eran los famosos third parties, como Expedia, Booking.com, etcétera, etcétera. En este punto yo les voy a aconsejar, cuando ustedes hagan este tipo de book en un hotel, así que no conocen. Siempre vayan al source, siempre vayan al website o al online del hotel. Nunca lo hagan por un third party. Y les voy a decir por qué. Pues estando en fila, venía otra persona, qué sé yo, y otra vez lo mismo. Alzaban las voces, qué sé yo, y allá las que atendían el front desk, pues trataban de explicar algo, qué sé yo. Y entonces, una vez bajaba como que la situación, movían a la persona hacia el lado. Y la persona se sentaba en una esquina. Y seguían atendiendo. Y lo mismo, volvía otra vez, otra pequeña discusión, qué sé yo, y movían a la persona para el lado. Y ya yo estaba como que, aquí está pasando algo, que yo espero que a mí no me pase. Pero si pasa algo, yo creo que vamos a tener problemas al llegar. Y entonces yo pues ahí cojo el teléfono y llamo a mi esposa, que estaba más atrás sentada en los muebles de la salita. Y yo le digo, mis hijos, estén pendientes, porque es que aquí está pasando algo que yo creo que no nos va a gustar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, es que estoy escuchando así a lo lejos como que mucha pelea. Cada vez que llega alguien y el front desk lo atiende, como que escucho mucha pelea, muchas cosas. Y lo poco que entiendo es como que hay problemas con los cuartos. No estoy muy seguro porque estoy lejos todavía, pero hay algo, hay algo raro en el ambiente. Entonces, más adelante había un boricua. Y más detrás de mí, más atrás de mí, habían unos españoles. Y la española, que estaba más atrás de mí, ya yo la veía a ella como que media preocupada. Y ella caminaba para allá y miraba y caminaba para atrás y como que no entendía. Y ella trataba de entender. De hecho, ella fue al frente y cuando pidió un permiso, yo recuerdo que ella dijo, ustedes tienen gente que hable español. A todo esto se lo dijo en español a la persona. Y la persona dijo, sí, español, sí, español hablo, sí. Y oh my God, ¿qué estará pasando aquí? Nada, la cosa es que cuando le toca el turno al boricua, yo dije, olvídate que este boricua, este va a gritar, este va a decir algo y yo tengo que estar pendiente a él. Y efectivamente, ahí cuando el boricua lo atendieron, yo vi que alzó las manos, qué sé yo, miró para atrás y le dijo a otro, ¿qué no hay cuarto? Y yo aquí dije, esto se chavo, ¿cómo que no hay cuarto? Oh my God. Entonces ahí yo cogí y llamé a mi esposa y dije, mira mi amor, parece que aquí no hay cuarto. Parece que los gays se metieron aquí y como dice el dicho, first, first, ¿cómo es? First in, first serve, algo así. El primero que llega es el que se sirve con la cucharada grande. Y entonces pues se le preguntó a la persona, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí es que entonces la persona o el gerente que está en el front desk sale de la mesa, camina hacia el frente para acercarse a la fila. Y ahí es que la persona dice en inglés, no importa que ustedes tengan su reservación con third party, como Booking.com, como Expedia, como cualquier otro third party. No importa que ustedes tengan esa reservación hecha. Nosotros ya no tenemos cuartos, estamos llenos. No los vamos a desamparar. Vamos a buscarle un hotel por la noche de hoy en otro lugar. Vamos a estar haciendo nuestras llamadas a otros hoteles para que puedan pasar la noche allí a costa de nosotros. Nosotros pagamos la noche. Mañana ustedes tienen que regresar aquí al hotel para ver si su reservación está disponible. Y yo me quedé, ¿qué carajo le pasa a esta? Y la española detrás de mí, ¿qué estará diciendo esta? Y yo le dije, señora, si usted quiere yo puedo traducirle. Yo hablo español e inglés. Ay, pues sí, por favor, es que no entiendo nada y veo como que mucho revolú y algo está pasando. Y ahí fue que yo le dije, pues está pasando esto, esto y esto. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué? Bueno, la cosa es que yo terminé esa noche ayudando de traductor a dos familias españolas adicionales. Y una de ellas hasta lloró y todo porque parece que venían de Honeymoon. Y está fuerte que tú vengas desde un viaje, creo que eran más de ocho horas. Y llegas aquí esperando a llegar un cuarto y meterte en ese baño y tirarte a la cama a dormir para entonces mañana comenzar, como quien dice, tu aventura por New York. Pues no, o sea, no tenías cuarto. Y la muchacha española hasta lloró y a mí, a mí, como yo no, como te digo, como ciudadano americano, pero puertorriqueño y tú sabes, a mí se me caía la cara de vergüenza. Y yo decía, estas cosas no pasan en Puerto Rico y si pasan, mira, nosotros buscamos la forma de que no pase, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero a mí se me caía la cara de vergüenza porque estas personas están a la merced ahora de estas personas, las cuales no hablan tu idioma. O sea, tú no vas en tu, si les entiendes algo, les entiendes a medias y tú no sabes lo que está pasando. Al punto de que yo me quedé, como quien dice, hasta el final. Ya yo tenía mi cuarto, o sea, cuando ellos me atendieron, me dijeron la misma historia y me consiguieron el cuarto en el otro hotel donde yo iba a pasar esa noche. Pero yo le dije, mira, yo como quiera voy a cancelar. O sea, yo no me voy a quedar aquí porque tú no me aseguras ni siquiera mañana un cuarto. Imagínate, o sea, la cosa es que esa noche, pues, cuando ya la última persona de habla hispana logró resolver su situación, ellos me agradecieron, me dieron las gracias, me dieron la mano. Y esa fue la única satisfacción que yo tuve esa noche. Pero yo estaba endiablado, o sea, yo estaba endiablado de cómo es posible que exista estos third parties que te venden estos tipos de ofertas donde supuestamente te lo dan más barato. Y tú puedes quedarte en estos lugares y cuando llegas al lugar no es una garantía. O sea, literalmente no es una garantía. O sea, tú puedes tener la reservación que sea, pero no es una garantía. Bueno, ahí la señora del hotel nos decía, tienen que llamar a sus third party system para que les digan a ellos que ustedes van a cancelar o que ellos mismos les ayuden. Porque el mismo dueño del hotel, cuando ya estaba perdiendo, como que dice dinero, porque estaba pagando estadías a otras personas en otros hoteles. Y él sale en un punto de adentro y yo creo que era de estas personas, de estos negros ricos. Donde ni siquiera el inglés tú les entiendes a ellos. Y yo le decía, no more, from here to down, no more, I'm done, I'm done with it. Y la muchacha que atiende el front desk, pues ella trataba de, tú sabes, jugar el jueguito de las dos aguas. Tanto el del jefe como el de las personas que estamos detrás del front desk. De hecho, ella me decía, cuando yo le tocaba traducirle a los españoles, ella me hablaba, me daba, me dio hasta las gracias por haberle traducido y ayudarla. Yo no sé, yo, esa noche, a pesar de que fue una noche difícil, porque yo vine, yo vine colocando mi cabeza en la almohada a las, casi las 3 de la mañana. Por, por, por todo el revolú, el tiempo que uno despera. A mí, mi esposa me compró, este, dos pedazos de pizza en la calle, este, y me los comí, pero ni, ah, 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 sin ganas. Fue bien estresante, esa noche fue bien estresante. Y lo que hicimos fue que esa noche, cuando ya nos dieron el hotel, eran dos cuadras más abajo. Bueno, llegamos a ese hotel, nos recibieron, qué sé yo, este, nos dieron el cuarto. Y con todo y eso, cuando la señora nos dio el cuarto, atrás, en el Manhattan, ella nos dice, oh, sí, van a estar en un hotel mucho mejor que este. Y yo decía, cuando llegamos al otro, el otro hotel era el Central Park Hotel, que está cerca del Central Park, pa' colmo. Y entonces, cuando llegamos al Central Park Hotel, eh, ni de qué hablar. Si acaso, lo más lindo que tenía el Central Park Hotel era la recepción. Pero, de igual forma, los cuartos eran iguales. Una, tú veías las alfombras sucias, tú veías, este, tú notabas que estabas en un hotel que llevaba años allí, eh, dando servicio. Y no era nada bonito. De hecho, cuando abrí la ventana, para ver, por lo menos, a ver las luces de la ciudad, que en Acarile del Oriente, lo que tenía era una muralla de ladrillos del edificio que estaba al lado. Y tú veías los aires acondicionados abajo. O sea, que, vista bonita, nada que ver. Este, cuando nos levantamos al otro día, yo creo que lo que dormí fueron como tres o cuatro horas. Cuando nos levantamos al otro día, pues, decidimos levantarnos tempranos, irnos a comer en un dinner, en un diner, que estaba cercano. Creo que se llamaba The Flame Diner. Muy bueno, muy bueno. Y dijimos, mira, vamos a comer, vamos a desayunar. Y vámonos a, en lo que desayunamos, vamos a ir buscando dónde quedarnos fuera del Manhattan este. Porque es bien, 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 bien abrumador. O sea, una cosa terrible. Si tú no eres de allí y de repente te encuentras con todo eso, es bien abrumador. Es mucho peor que, por ejemplo, las fiestas de la calle San Sebastián. Es peor. Una cosa brutal. Y decidimos irnos a un hotel que se llamaba, este, era un Sheraton. Un Sheraton en las afueras de New York, donde quedaba 20 minutos en carro. Eso yo dije, mira, vámonos, vámonos a este hotel por el resto de los días. Y la visita que queremos darle a New York, pues, se la damos viniendo en carro todos los días. Ya a mí se me había salido de la mente el usar el, ¿cómo se llama esto? El software, por la mala experiencia que tuvimos en Filadelfia. Yo decía, si esto es aquí en Filadelfia, este tipo de software, imagínate en New York. Yo decía, para los gustos los colores. Y a mí no me gusta. Así que, ese día, pues, nada, terminamos de comer en el diner. Dimos un par de pasos por allí, por la calle. Pero como el check-in era a las 4 de la tarde, pues, ese día aprovechamos y fuimos al Central Park. Y entonces, pues, caminamos por las calles de Manhattan hasta llegar al Central Park. Y como siempre, como turista al fin, pues, yo voy mirando todo el tiempo para arriba, fotografiando la arquitectura, los edificios, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, o sea, no importa si es de día o si es de noche. El ambiente en New York es bien pesado, bien cargado, mucha gente, mucha gente caminando. Hay que estar pendiente en las luces, hay que estar pendiente al peaje, al peatón. Si estás en carro, lo mismo. O sea, hay que estar pendiente para dónde vas a virar buscando estacionamientos, por ejemplo. Los estacionamientos que pagué durante toda esa semana no bajaban de 60 pesos o de 45. O sea, se mantenían de unos 50 dólares para arriba todo el tiempo. No importa dónde fuera. Fuimos al parque central esa mañana y un dominicano nos contactó y nos habló de un tour que él daba en este tipo de bicicleta triciclos, donde en la parte de atrás hay como un cajón. Y el turista, o mejor dicho, el dominicano en este caso, pues te da el tour de una hora. Bueno, puede llegar a dos horas, pero nosotros cogimos el de una hora porque el de dos horas era casi 600 billetes. Fue en el de una hora y pagué 300, imagínate. So, en el tour de una hora, pues él te enseña, te da una trilla por el Central Park. Te menciona los lugares icónicos del parque, los edificios más cercanos, etcétera, etcétera. En el Central Park se han hecho varias películas y pues él te muestra los lugares donde se firmaron ciertas películas, como hay una de un ratoncito, Stuart Little. Si más no me equivoco, cuando él corre un barquito en un laguito, pues allí estaba. Hubo una que él me quiso vender, yo no se la compré, pero él quiso venderme que esa fuente que están viendo ahora mismo es la fuente de Friends, de la serie Friends. Yo decía, de verdad. Pero yo me quedaba como que, nah, no puede ser. De hecho, cuando esa noche regresamos al hotel, que yo estaba andando Friends y cuando dieron el comienzo, yo miré bien el comienzo y en la serie de Friends, en ese comienzo, ellos están metidos en la fuente, pero más abajo hay un edificio y está muy cerca de la fuente. Y yo decía, nah, este dominicano me quiso coger de mamá. Sonada. Anyway, caminamos bastante, vimos muchas ardillas, muchos árboles, nos tomamos par de fotos. Todo fue bien divertido. O sea, el dominicano pues supo ganarse su dinero. Él mismo nos tomó fotos, él mismo nos cogió el celular. Yo decía, tengo que estar pendiente porque este es capaz de salir cogiendo. Pero mi esposa me decía, no, chico, pues ni siquiera todavía tú no le has pagado. Y yo decía, bueno, es verdad, o sea, que él está perdiendo todavía. Porque él no nos puede, como te digo, no gana nada con robarme el celular si todavía yo no le he pagado. Nada, la cosa es que caminamos, nos metimos por unos túneles, qué sé yo. Compramos este souvenirs y al final también cuando terminamos el tour, pues compramos unos hot dogs. Mis nenes se divirtieron mucho porque ellos fueron. Hay una escena en la, no sé si es la primera o la segunda película de Spider-Man. Donde creo que Spider-Man, o en este caso Tobey Maguire, le pide a la, a Mary Jane que se case con ella, qué sé yo. Y él, ella le dice que no. Y él se queda como que medio solitario en el puente, lloriqueando, qué sé yo. Y a lo lejos se ve el amigo de él, no sé si riéndose, qué sé yo. La cosa es que mis nenes se divirtieron en esa escena porque ellos veían la escena en el celular y entonces trataban de imitar el ángulo y la escena ellos mismos tomándose fotos. O sea, se divirtieron. Eso es lo que a mí me gusta, que ellos se diviertan, no importa dónde estén. También vimos el Trump Tower, allí al ladito del Central Park. Jamás pensé que estuviese al ladito del Central Park. Yo creía que el Trump Tower estaba metido dentro de New York. Bueno, la cosa es que ya cuando dieron las 4 de la tarde, pues dijimos, mira, vámonos para el cuarto. No fue una noche, un domingo fácil. Vamos a cambiarnos, vamos a comer y vamos a dormirnos. Y efectivamente, cuando llegamos al Sheraton, qué delicia de hotel, qué limpieza, qué chulería, qué hermosura de hotel. Los cuartos, yo alquilé una suite donde tenía cama, sofá cama, tenía cocina, tenía baño. Bueno, you name it. Era una suite bien bonita y nos agradó mucho. Yo decía, wow, la verdad que si nos hubiésemos quedado donde estábamos, sea el Manhattan Times Square o sea el Central Park Hotel que ha sido. Son unas mierdas. Literalmente son unas mierdas. Toda persona que vive o trabaja o visita New York es porque simplemente nació allí y le gusta, le gusta ese tipo de vida. Yo fui, para que no me contaran, viví la experiencia and that's it. Una vez, no vuelvo más nunca en mi vida a New York. No creo que se me haya perdido nada allí. Sí, es interesante ver el comercio, es interesante ver la cantidad de gente que hay por allí, pero no vuelvo. Simplemente no vuelvo. Ahora es pensar en buscar otro lugar para vacacionar. Esa noche, después que hicimos el check-in, salimos a comer un ratito, qué sé yo. Creo que se llama Hoolihan's, el lugar donde comimos. Déjame ver aquí. Hoolihan's, sí, exacto, Hoolihan's. Es el restaurante que estaba cerca del Sheraton. Ahí nos comimos un par de cositas, le cantamos Happy Birthday a nuestro hijo Gabriel que cumplió el 1 de julio sus 19 años. Y nada, la cosa era tratar de pasar los próximos días, en este caso martes y miércoles, visitando distintos puntos en New York, los más importantes diría yo, y regresar. Regresar a Puerto Rico. Yo sé que utilizamos la piscina del hotel, utilicé el gimnasio, ahí me pompié en un momento porque me puse al salpesa recordando viejos tiempos. Y el, ¿cuándo fue? El martes dijimos, pues mira, vamos a visitar porque una de las cosas por cuales yo decidí venir a New York es porque quería ver el famoso Highline. El Highline lo estudié en la clase de arquitectura paisajista que tomé ahora en el, en el, en el, en, Dios mío, ¿cómo se llama esto? En, en marzo, en el trimestre de marzo a mayo. Eh, yo, saben todos que estoy estudiando arquitectura paisajista y una de las clases, pues, estudiamos distintos diseños. En este caso, pues, yo escogí el de James Corner y James Corner, pues, hizo en el, en, en New York, eh, utilizando el Highline. La, la historia detrás del Highline es, eh, para los años de las Huácaras, literalmente las Huácaras, no me acuerdo la fecha. El Highline era, era un tren que llevaba, eh, carne o, eh, cosméticos, eh, cosméticos no, jejeje. Comida. Llevaba comida desde la parte norte de, de, de Manhattan hacia el sur de Manhattan. Eran casi, eh, cuatro millas más o menos de, de distancia. Y le llamaban a esa línea, el tren corría por la calle. Y le llamaban la línea de la muerte, porque mucha gente fue atropellada por el tren, eh, porque no se daban cuenta, no, no, no lo veían, lamentablemente, y el tren los atropellaba. So, en, la historia del Highline es que, al suceder esto, pues, eh, con el tiempo decidieron, para que no sucedieran tantas muertes, decidieron colocarle frente al tren, un, como un jinete, alguien con caballo, avisando de que por ahí viene el tren, para que la gente se saliera del medio. El tren pasaba, entonces la gente, pues, volvía a, a caminar por la calle. Pero con todo y eso, sucedían muertes. Y, eh, hubo una votación, eh, para que el Highline se creara un, 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 ah, se subiera la línea del tren. Se subiera, eh, por el, por, más, 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 más arriba. Su altura se subiera, si se, se crearan unos andamios, se crearan unas vigas, qué sé yo, para subir la, la línea del tren, para que el tren dejara de asesinar personas y la gente, pues, dejara de morir. Y, muy bien, empezó la construcción del, del Highline, empezó, empezó la construcción y el, y el tren, pues, se subió. Y, ahora, pues, toda esa ruta de mercadeo para llevar este, carne, los alimentos desde la parte norte de, de Manhattan hacia el sur, pues, ahora se hacía con el tren elevado. La cosa es que, con el tiempo, el, al, el, al tren estar elevado, pues, las calles que estaban por debajo comenzaron a usar, eh, camiones para hacer lo mismo, llevar mercancía de lado a lado. Y, eso fue, poco a poco, hiriendo, digo yo, al tren. Le fue quitando, como quien dice, su trabajo. Y, el tren fue entrando en desuso, al punto en que, ya se dejó de usar el tren por completo. Esa, esa, esa vía del tren se dejó de usar por completo. Y, comenzó la destrucción o la demolición del, del Highline, del, del sur hacia el norte. Empezaron, poco a poco, a ir destruyendo, tumbando, las vías, las vías del tren elevadas para hacer construcción de edificios. Pero, llegó un punto en que unos, eh, unas personas, eh, se dieron cuenta de que, esas vías del tren allá arriba, había crecido, a través del tiempo, eh, plantas. Porque, tú estás, tú, como te digo, tú estás debajo del tren, tú miras para arriba, y tú lo que ves son, eh, vigas de, de, de hierro, este, remaches, etcétera, etcétera, tubos. Y, tú estás viendo, como quien dice, la parte fea, de, de todo el Highline. Pero, en realidad, en la parte de arriba, fue que, eh, la naturaleza misma, eh, se apoderó, y cogió, eh, un, los vientos que venían desde el Hudson River, traían, pues, sedimentos, los pajaritos, traen sus, sus semillas, etcétera, etcétera. Y, poco a poco, fue creciendo dentro del, del, entremedio de las vías del tren, la madera, que también estaban en las vías del tren, pues, la madera también fue descomponiéndose. Y, se fue creando un ecosistema donde crecieron plantas autóctonas de, de New York, eh, las cuales, lo mismo, soportaban el invierno, eh, florecían en primavera, eh, estaban bien bonitas durante todo el año, en verano, etcétera, etcétera. Llegaba el invierno, etcétera, etcétera. O sea, los cambios del, del medio ambiente, eh, eran soportables. Y, cuando de repente un día subieron para allá arriba, dijeron, espérate, pero si es que lo que aquí hay es, eh, es una belleza. Esto no se puede, eh, destrozar. Y se creó, eh, lo que se conoce como los Amigos del Highline, que es una organización sin fines de lucro, los cuales son los encargados de mantener el Highline. Ellos crearon un tipo de competencia para arquitectos paisajistas, donde hubo muchas propuestas. Y, entre ellas, hubo hasta alguien que quiso crear un tipo de montaña rusa, jejeje, como atracción. Una piscina, se pensó también crear una piscina kilométrica. Bueno, unas, unas atrocidades. Pero James Corner, el arquitecto James Corner, fue el que logró, eh, ganar la competencia. Y, él creó un paseo lineal, utilizando, pues, la vegetación autóctona del, del Highline. Eh, los elementos y detalles, eh, del, del tren. Él conservó las vías, conservó la vegetación que ya estaban haciendo entre medio de las vías. Él lo que hizo fue darle su toque arquitectónico para, para que esto se convirtiera en un, eh, pasaje, un paseo peatonal bonito. De hecho, el Highline va, creo que es desde la, a ver, desde la calle, eh, si más no me equivoco, la número 12 o 13. Y va subiendo hasta llegar a la 34, 34, 34 Street o Avenue, como ellos le dicen. Que es como un gran redonder donde está el Rail Yard, que sería el, el, donde descansan. O donde están los, los trenes ya que están en desuso. Y descansan también los trenes que están en uso. Es como el estacionamiento de los, de los trenes. Por ejemplo, usted, si está aquí en Puerto Rico y usted pasa por la Martínez Nadal. Y usted mira hacia la derecha, dependiendo de cómo usted venga. Usted ve la estación del tren de, de Martínez Nadal. Pero ve también un área amplia donde descansan los trenes que están en desuso o los que están en reparación. Eso es un, un, un train, un Rail Yard. Y ahí tenemos a Pirulo gritando otra vez. Pues, eh, James Conner ganó la competencia. Y ahora mismo, eh, el, lo que se salvó de ese, de esa vía del tren, eh, corre una milla y media, si más no me equivoco. Y hoy día, en este verano del 2023, le hicieron una extensión que lo lleva a la plaza o al área esta donde está el, el edificio este, The Edge. Que es el edificio que se utilizó en la película de los Avengers. Pero que hoy día lo remodelaron, qué sé yo. Y ahora, si usted sube allá arriba, eh, creo que el precio son 50 dólares por persona. Usted puede ver todo Nueva York. Una vista brutal. Tal, claro, por falta de tiempo y de dinero, pues no subí. Eh, pienso que era muy costoso subir, tú sabes, nosotros cuatro payajivas, gastarle este 100 pesos para, para, para tener una vista, no sé de cuánto tiempo. La cosa es que, eh, esa nueva extensión llega a donde, a lo que sería The Edge. Eh, ¿qué les puedo decir? Caminamos por todo el, 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 el High, el High Line. Eh, vi la, la plantación, vi, vimos lo, lo, las obras de arte que hay dispersas a través del High Line. Los mismos edificios que están aledaños, mire, literalmente, usted puede estar caminando por el High Line y pasarle por al lado de una ventana de un, de un edificio y ver para adentro el cuarto de, de la persona. Si la persona deseaba salir el nube del baño, usted literalmente lo puede ver. O sea, es bien interesante. Este, yo diría que es como un tipo de atracción, porque es que no, no, no lo puedo describir de otra forma. O sea, yo creo que ya las personas que, sí, hay muchas personas que tapan su, su privacidad, su vivienda, con cortinas, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no les importa un pepino. Dejan las ventanas abiertas, las cortinas abiertas y si me quieres ver, me ves. Tú sabes, y quizás a lo mejor eso, eso para ellos les gusta, porque yo puedo estar desayunando y ver, por la ventana de casa, ver gente caminando de distintos lugares, visitantes, etcétera, etcétera. Caminé el High Line de principio a fin. Muy bonito, me gustó. Nos tomamos fotos en distintos lugares y nos detuvimos en una. El High Line pasa también por la antigua fábrica Navisco, que es la que hace las galletas, Navisco. Pues ahí hay una sección que está bajo techo y entonces hay unos pequeños kioscos de comida, donde ahí pues nos detuvimos y tomamos refrigerio, par de frituritas, qué sé yo, y seguimos el camino. Bueno, en ese lugar mi esposa se quedó y yo le dije, mira, descansen aquí porque yo lo voy a continuar. Yo voy a llegar al final y cuando llegue al final tomo la foto y regreso porque lo que queda es nada. Y pues ella ya estaba media cansada de tanto caminar. Y yo le dije, pues quédate aquí con los muchachos porque en realidad al que le interesa ver todo esto es a mí. A ustedes simplemente esto para ustedes es un parque, pero para mí tiene otro significado. Así que yo pues me di la travesía de ver el High Line completo. No pude llegar al Little Island, que es lo que está casi al final. Tú sales, bajas la calle, cruzas la calle y llegas a otro pequeño parquecito que está cerca. Pero lo que yo quería ver era el High Line y tomar fotos del mismo. Muy bueno, muy bonito. La aventura fue muy bonita. Y de regreso, pues nada, lo que hicimos fue que decidimos tratar de ver, por lo menos, ver el edificio donde estaba el The Edge. Lo vimos, qué sé yo, pero ya teníamos que irnos porque habíamos hecho una reservación para montarnos en una lancha, en un barco. En el Pier 36, algo así, para poder ver a New York desde el agua, desde acá, desde la bahía y pasar por la Estatua de la Libertad y regresar. Pero lamentablemente el tiempo nos traicionó y específicamente esa tarde no pudimos hacerlo. Pero ya cuando llegamos, la lancha se había ido. Pero gracias a Dios, los boletos los podíamos usar al otro día. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue que decidimos, vamos a comer. De verdad, uno come sin darse cuenta un montón porque como estás caminando tanto, estás gastando energía y sin darte cuenta, pasan cuatro horas y ya lo que quieres es sentarte a comer. Bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a comer a un restaurante cercano, más abajo, como le digo yo, en el Hood, un diner, que la comida era un restaurante de mezcla, si más no me equivoco, coreana, no, perdón, china y peruana. Muy bueno. Muy bueno. Yo me comí un lomo saltado, algo así, salteado, saltado, algo así. ¡A mi María, qué cosa rica, mi padre! Era el arroz chino de la parte china y el filete o el lomo de la parte peruana. Muy, muy rico. Los demás pues comieron un par de cositas adicionales, pero por lo menos la tardecita la pasamos bien. Y nada, lo que hicimos fue que después pues ya eran como las ocho de la noche y dijimos pues mira, vámonos porque ya mañana hay que madrugar, hay que preparar la ropa para irnos de regreso a Puerto Rico. Pero el viaje a Puerto Rico era a las ocho de la noche, solo que si el check out era a las doce del día, pues íbamos a tener todavía cuatro horas disponibles por lo menos para seguir, tú sabes, averiguando y turisteando por New York. Pues qué hicimos, esa noche regresamos, lavamos ropa, doblamos ropa, hicimos las maletas, qué sé yo, nos levantamos al otro día y nos levantamos tempranito para poder lograr llegar a el tour de la lancha que nos iba a mostrar pues la isla de Manhattan y la estatua de la libertad. El tour fue muy bueno, a mí me encantó mucho, fue bien impresionante ver desde la bahía, desde el mar, ver la isla de Manhattan, lo que era antes, donde estaban las torres gemelas, en este caso el World Trade Center. Y viendo desde acá, desde el mar, viendo esa vista, yo decía, me imagino que tenía que ser mega impresionante ver esas dos torres elevadas en esta esquina. Pero mucho más impresionante tuvo que haber sido ese día estar también así en un barco en las afueras de New York, en el agua y ver cuando ocurría el ataque a las torres y ver el derrumbe desde esta parte de acá. Yo no sé si hay videos de eso, yo no sé si al ocurrir esos ataques se cierra todo, hacen un lockdown y no hay barco, no hay nave que se mueva. Pero fue bien, me impactó, pasamos por debajo del Brookings Bridge, vimos lo que es la isla de Manhattan y pasamos frente a lo que es la estatua de la libertad. También, impresionante verla, la primera vez que veo la estatua de la libertad, sí la había visto en películas, etcétera, etcétera, pero estar frente a ella, pues fue otra cosa. Era bien impresionante verla y tomarnos fotos y tomarle videos. Dentro del barquito, pues el barquito tenía barras, comimos, tomamos cerveza, etcétera, etcétera. Y esas últimas cuatro horas del día, pues la pasamos bien. Ya cuando regresamos, yo dije, bueno, mi gente, a mí me gusta siempre llegar temprano a los lugares y me gustaría que ya, pues, chichichija, este cuento se acabó. Ahora hay que regresar. Nos despedimos, nos montamos en el carro, acudimos al aeropuerto, entregamos el auto, hicimos la misma vuelta por el trencito del aeropuerto, hicimos el check-in, el proceso del TSA, etcétera, etcétera, las maletas, etcétera, etcétera. Y ya cuando llegamos al gate, entiendo que llegamos con dos horas de adelanto. Allí nos sentamos, comenzamos a picotear. Yo fui y me tomé una cervecita, comimos unas pizzas, comimos unos sándwiches, etcétera, etcétera. Y estando allí, ¿se acuerdan cuando en Puerto Rico salimos? Que estaban ofreciendo dinero para dejar gente. Y creo que en Puerto Rico empezaron por 100 dólares y creo que llegaron hasta 800. Pues allá, cuando yo estaba así sentado, yo veo que la señora que está frente a nosotros esperando, la llaman por el intercom, ella se para y va para allá. Ella estaba solita. Y la señora pues se perdió, como que se fue para allá. Dejé de verla por un buen rato. Cuando de repente la señora regresa y se sienta y me dice me acaban de dar 2 mil pesos, todo esto en inglés, me acaban de dar 2 mil pesos por quedarme aquí y salir en un vuelo mañana. Y yo me quedé ¡Wow! La señora literalmente se pegó en la lotería. El ticket el ticket de ella le salió de gratis porque le devolvieron el dinero más le dieron mil pesos mil pesos adicionales para ella solita y ella decía lo único que tengo que hacer es buscar una sillita bastante cómoda o una esquinita donde yo pueda recostarme, sentarme y ahí pasar la noche. Y yo dentro de mi diantre qué cosa más increíble. Digo, los, los, los por lo menos el aeropuerto de Puerto Rico tiene un hotel. Yo no sé si allí había un hotel pero no sé cuánto si había un hotel cuánto el hotel le hubiese cobrado por quedarse en ese hotel. Y ya ella tenía encima sus 2 mil pesos. O sea que quizás la doña dijo mira, ¿sabes qué? Yo me siento por ahí me embolsico mis 2 mil pesitos y mañana nos vamos tranquilito con la lotería en el bolsillo. Nos montamos en el avión este salió todo bien durante el vuelo el vuelo fue por toda la costa parece que había algún tipo de tormenta o turbulencia y el avión se mantuvo por toda la costa de Estados Unidos bajando creo que ya cuando estaba llegando casi a al norte de Florida por ahí ahí fue que entonces hizo un turn y se dirigió hacia Puerto Rico o sea que el avión evitó esa zona del triángulo de las Bermudas como digo yo y utilizó la vía de vuelo normal que existe entre Florida y Puerto Rico el vuelo fue muy bueno ahí vi otra película se me olvida el nombre ahora mismo pero me la gocé me gusta mucho Delta y nada llegamos aquí a Puerto Rico a las a las dos y media de la noche pagamos el estacionamiento el long term parking nos montamos arrancamos para para casita llegamos las perritas nos recibieron con todo el amor y cariño que ellas siempre saben dar y se acabó se acabó la esta travesía llamada vacaciones 20 23 so moraleja después de todo esto si te vas a quedar en un hotel en un lugar que tú no conoces ve al source ve al al source a separar no utilices third party porque te puedes topar con el la 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 pachota que nos topamos nosotros que no teníamos el cuarto asegurado por lo demás todo fue lindo todo fue gufiado nos divertimos si de vez en cuando nos nos desesperamos este es un tipo de vida totalmente distinto solamente el que vive nace y vive en New York puede terminar queriendo quedarse allí hay de todo hay de todo de todo de todo y es bien impresionante ver todos estos rascacielos y esta arquitectura que volvería ya no ya lo vi ya no quiero que me cuenten simplemente ya próxima aventura otro lugar distinto mejor más bonito este y nada espero que esta aventura pues haya sido de todo su agrado este este contar esta narrativa de de todo lo que pasamos durante estas pasadas dos semanas yo me fui a este viaje desde el Dios mío está bien avanzo ahora nos fuimos desde el día 20 de julio y regresamos el 28 de julio ocho días por allá este disfrutamos nos divertimos vimos cosas distintas sentimos aires aires distintos fríos distintos y nos divertimos que para eso son las vacaciones para uno distraer la mente y pensar en otras cosas así que es todo por la noche de hoy ya este episodio también salió largo salió en 54 minutos no los aburro más vamos a ver qué nos trae ahora Apple creo que más más adelante ya están diciendo la fecha del nuevo iPhone 15 y nada en lo que me pongo al día este los dejo con esa se me cuidan Dios los cuide que pasen buenas noches feliz 4 de julio la independencia de los Estados Unidos y nada esto es otro episodio más de JRV Studio mi tes ganas tes test 太 enormes al día 2019 est 骑 art pérez Gracias. 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 Gracias.